Ya comienza el show Ya comienza el show Ya el horario lo vi yo Vamos a la primer toma entonces ¿Qué estamos haciendo acá al lado del asado? Bueno, me sorprendieron al lado del asado Ahora sí, ya estoy en el ambiente natural del ovillo Les aseguro que nos vamos a comer un asado de novela en este sábado Está toda la producción del ovillo Y vamos a hacer un programa de novela Mejor que el primero No sé cómo llegamos al segundo La verdad que no entiendo todavía ¿Cómo será? Yo supongo que es por la gente que nos miraba ¿Nos habrá mirado alguien? Sí, sesenta y pico llamados estuvimos Sesenta y pico Pero la gente es una insensata Bueno, vamos a... Antes que nada Porque me pararon varios en la calle Preguntándome por qué El programa se llama El Ovillo Se llama El Ovillo porque la vida es Un enredo o enriedo No sé, porque José me dijo Ahora me mató Bueno, pero aparentemente es un enriedo Y este programa va a ser como la vida Un enriedo Vamos a dar primero de todos los ganadores De los jueguitos de la semana pasada Y Pilar ya los dice Bueno, ya te los estoy diciendo Bueno, en el juego del primer abonado Letra M, Guía Telefónica 93-94 Era Macañe Y los ganadores fueron Adrober y Cuadrado Yamila Ya recibieron su premio Y los van a ver dentro de un ratito nada más Bueno, nosotros también hicimos llamadas Y al que nos decía que estaba mirando el programa El Ovillo Ganaba un premio En este caso fue Graciela Perú de Masaira Que también recibió su premio En el segundo juego En la hora del reloj de la iglesia Y figura de la pérgola Era 3 y 25 Y la figura era un hexágono Los ganadores fueron Fernanda de Luca Y Silvana Díaz Que Silvana Díaz todavía no retiró su premio ¿Seguimos? Bueno, vamos a dar rapidito, rapidito Los nombres de los que acertaron Pero llegaron tarde Está bien, tendríamos que haber colocado Dos líneas telefónicas Pero vamos a pedir la telefónica argentina ahora Y nos van a ceder seguro Ni hablar Bueno Bueno, Fátima Ordoqui Gladys Martins Franco Di Wilme María Soledad Sartori Nicolás Cajiao José Luis Fortuna Juan Manuel Canido Osmar Bagnolo José Luis Velasco Erika Panet Antes de la cero Antes de las cero horas A buscar entradas Para Tornado Y para Mix Estos cambios de cámaras Por favor, Isa Vamos a meternos ahora En el primer videoclip de la noche Serrap Serrap Estos cambios de cámaras Estos cambios de cámaras Estos cambios de cámaras Estos cambios de cámaras Gracias por ver el video. 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 Bueno, el primer juego es identifica al personaje, como lo dijo Julio, y hemos distorsionado a un cantante internacional muy popular, y ustedes tendrán que llamar al 4341 y nos dicen nombre y apellido. Así que ya los estoy atendiendo y los esperamos. 4341, nombre y apellido de este cantante internacional. Bueno, vamos a seguir con la buena onda del ovillo. Ahora nos metemos en el juego, con un tema fuerte de él. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Primero, primero fuimos a Pizzería San Clemente y nuestro amigo Culula hizo entrega del premio a la señora de Adrober. Muy bien. Luego aparecimos en Perfumería Unlugar, donde nuestra amiga Marta también se ganó un regalito. Ese no es el propietario de Perfumería Unlugar. Pero, bueno, lo hace bastante bien, aparentemente, atrás del mostrador. Y acá presentamos un nuevo auspiciante, a nuestro amigo Fito, que es amigazo del ovillo. Ahí estamos dándole un abrazo. Y nos vemos en cualquier momento. Bueno, se darán cuenta que este es un programa distinto, totalmente distinto al del sábado pasado. Hoy nos vamos a comer un asado mientras miramos el programa de aquellos. Pochín ya anda con la pala en la mano haciendo ruido y corriendo las brasas. Ahora nos vamos a ir a Mix, a una nota en Mix. Y les recuerdo que el sábado 19, la gran fiesta de la espuma en Mix. No se olviden, como se darán cuenta hoy, la ambientación es totalmente veraniega. Bueno, vamos a meternos en Mix. Y, atención, el sábado que viene tengo entradas para el baile de la espuma. Este sábado ya vinieron muchos a buscar entradas. Un programa nuevo que va a salir a partir de ahora. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es no? Dígame qué es no, por favor. Díganle acá al micrófono. Dos palabras. ¿Qué le falta a la noche de casar? Las mujeres un poco más cancheras. Y que no dejen entrar a ti en la confitería porque no tenemos un peso. Pero muy bien, me parece muy bien. Pero esta confitería es barata. ¿Cómo se llama la confitería? Mix. Buenas noches, Julio. Una chica que no... Lindo para decir que no salí yo. No sale nunca a casar. Claro, no. Para andar escondiéndome. Para el programa del ovillo, por favor. Dos palabras. Dos palabras. Una, dos. No se haga la viva, no. No. Si nos vamos a empezar, se los vemos. Acá el cómico soy yo. Ah, disculpe, disculpe. Usted tiene que hacerse la serie. Usted como periodista pregunta, entonces. Bueno, ¿qué le falta a la noche de casar? Todo. Hombres, ¿no? Hay escasez de hombres. Le diré. ¿Qué opinas de este boliche nuevo llamado Mix? Diez puntos, que lo reforman, lo reforman, pero no le hacen nada de última. Pero muy lindo, muy lindo. Tiene muy buena onda. Muchas gracias, muchas gracias. No puede no pasar. Entrando a Mix, a la noche de casar, es directo a la boletería. Acá, esta señorita es la que cobra, lamentablemente. Tiene un trabajo difícil, ¿no? Sí, bastante. Bastante difícil. Tiene un trabajo difícil, ¿no? Mama, take this bad for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to say Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, 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 knocking on heaven's door Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, yeah Mama put my guns in the ground I can't shoot them anymore That cold black cloud is coming down Feels like I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door ¡No, no, no! ¡No, oh, oh! ¡Eh, eh, yeah! ¡No, oh! ¡No, oh, oh! Llegan las fiestas alcemos las copas en un brindis de esperanza el suyo, el nuestro el de todos los que quieren extenderle su mano amiga como Frutillita prendas para bebés y niños Juguetería Aladino, venta por mayor y menor Mónica Modas, la atracción del verano La calidad tiene un nombre, Charol Novedades Casa Bambi, todo en adornos navideños Hidrolavadora de Walter Hiraldy, el de mayor experiencia en el arte de dar vida a tejas, frentes y piletas Con motivo de aproximarse las fiestas, tiene el agrado de desear felicidad a clientes, amigos y población de Carlos Casares Hidrolavadora Hiraldy y Poli Tirigoyen 414 con teléfono 2644 Bueno, después de esta tanda publicitaria, como verán estoy sola porque Julito Miguel se está comiendo su rico asado Espero que les haya gustado el videoclips de Ganser Rose Y vamos al segundo juego de esta noche Filmamos tres puertas, ustedes nos llaman al 4341 y nos dicen a quienes pertenecen Ya estamos mirando las puertas y vamos a otro videoclips al estilo del ovillo ¡Gracias! 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 Bueno, ¿vieron bien las puertas? Y el videoclip infernal, ¿no? ¿De quien son las puertas? ¡ Chapame tierra! Bueno, ¿de quién son las puertas? No se sabe de quién son las puertas Bueno, pero ustedes tienen que decir a qué pertenecen esas puertas A qué institución, a qué comercio, ¿me entendieron? Bueno, Pilar ya desapareció, después de eso la echamos Ahora seguimos y nos vamos a meter en una nota que yo creo que es la nota de la semana La nota en San Esteban Ahí entrevistamos a los chicos que están organizando a full todo Y hicimos alguna de las nuestras Vamos a esa nota Chuby, como presidente de esta comisión La Buena Onda Explícame cómo va a ser esto tan especial y tan lindo en el verano de 94 en Carlos Casares Bueno, la verdad que tenemos muchas ganas de trabajar Y tenemos muchos chicos que están en La Buena Onda Y tenemos que agradecer principalmente al intendente municipal Pascual Ángel Rampi Que nos cedió la peleta San Esteban para trabajar Y ese, sí, para trabajar, para hacer jornadas Para hacer fiestas, campamentos Lo vamos a promover San Esteban de ahora en adelante Nosotros estamos un poco, digamos, este verano lo vamos a agarrar un poco atrasado El tema porque no nos dio el tiempo para organizarnos Pero la idea es empezar a trabajar en el verano y lo vamos a continuar en el invierno Estamos restaurando los baños, lo vamos a tratar de que funcionen con agua caliente para los campamentos Tenemos otro proyecto que la agrupación La Buena Onda va a ser un club ahora Va a ser una fundación Y va a tener personalidad jurídica Cosa de tratar de buscar fondos propios Para ponerlos acá en San Esteban, ¿viste? Tratar de renovar los quinchos Traer chicos de afuera que vengan, que conozcan Venderlos como un producto San Esteban en la zona Y tratar de hacer carteles en la ruta Donde los camioneros, la gente que pase por la ruta Que tenga la prioridad La posibilidad de conocer Carlos Casares Y también a través de presentar el museo de Roberto Moura Que vengan acá en la colonia a parar También que haya una visita en las estancias que hay acá en la zona Lo vamos a vender como un producto para también los más grandes Los abuelos que a veces están en Buenos Aires y se quieren venir para esta zona Así que tenemos muchas ofertas de muchos lugares que quieren venir a parar Pero por ahora no podemos ofrecer que vengan a parar mucho Porque no tenemos alojamiento para todo Y estamos reparando todo para arrancar a full el verano que viene también, ¿viste? A ver, Chuby, ¿qué pasa? ¿Cuándo abre la pileta? Bueno, supuestamente va a abrir el 18 de diciembre Esperemos que las cosas salgan bien Así que el 18 todo el mundo acá a la piletita, ¿eh? Bueno, como verán el programa El Ovillo hace cualquier cosa Se arriesga todo Y se tira el agua también Esta es la buena onda, Julio, el programa El Ovillo Bueno, y fuimos a los de nuestros amigos de La Boutique Impacto Y ahí seguimos entregando premios, ¿eh? Ahí está la señora, Pilar le da un besito La nena contenta con su premio de El Ovillo Muy bien, muchas gracias por participar Y después, ¿dónde nos fuimos? Sí, ¿a dónde vamos a ir? Al balcón La señora de Maceira que recibe su premio de manos de Claudio Nuestro amigo Claudio también da besitos Él siempre simpático, agradable El balcón, todos los regalos como siempre, ¿eh? De ahí creo que nos vamos a ir a otro lugar A otro besito más, Claudio Muy bien, bueno Ahora sí, ahora nos vamos a lo de nuestro amigo Claudio Heladería Sabrina Con todo el sabor del verano Heladería Sabrina Este verano renovada Y como siempre, siempre Esa tensión Esos helados cargaditos Y Pilar que no hizo la publicidad nomás, ¿eh? Se lo comió Y los delincuentes de San Esteban Estos amigos de San Esteban Me hicieron meter vestido a la pileta Una cosa de locos Bueno, y estamos en El Ovillo Seguimos en El Ovillo Y así, con este ritmo tropical Nos metemos en Tornado Donde hicimos unas cuantas notas Entre ellas, al propietario de Tornado Al señor Chirola Vamos a esa nota El pueblo es un dormilón Y el único que queda es El Ovillo Y ya llegamos ¿A dónde podemos llegar? A Tornado Bailable ¿Qué quieren hacer con nosotros? A Tornado Bailable Y acá vamos a hacer un reportaje A ver por qué la gente viene a Tornado Atención Ya vamos acá Tenemos el primer señor Le vamos a preguntar Disculpe, buenas noches ¿Por qué viene Tornado? Porque realmente me gusta el ambiente Es bueno el ambiente No, no, a este señor no Usted señor, discúlpeme Para un nuevo programa Que va a salir por televisión Que se va a llamar El Ovillo Y queremos saber ¿Qué opina de Tornado Bailable? Bueno, Tornado está muy lindo Hasta ahora por lo menos lo ganó Yo no he entrado Pero me va a gustar seguro A lo mejor no me entre Alcohólico me va a gustar Otra, una preguntita Así al margen Hay una nueva disposición Que prohíbe la venta De dos Más de dos copas De bebidas alcohólicas Por persona La noche del saludo ¿Usted qué opina de eso? Bueno, yo qué puedo opinar No sé No te puedo opinar No te puedo decir Ni sí No, viste Porque no sé En estos momentos No te puedo decir Ni sí o no ¿Va a disfrutar La noche de Tornado? Sí Bárbaro Bueno Y acá ya estamos entrando a Tornado Ya abrí la puerta de Tornado Me parece que nos encontramos Ante uno de los propietarios De Tornado Este es el señor Que recibe las entradas Seguramente ¿Qué le falta a la noche de casar? Sí, nada Ya está todo completo Todo lleno está Interrumpimos dos minutos Nada más Dos cabezas como esta Raramente se encuentran La mía y la de él Así que vamos a entrevistar A uno de los propietarios De Tornado ¿Cómo está la noche? Hoy está la verdad Muy bueno Y bueno Y la gente se está divirtiendo Como lo hace todos los sábados ¿No sé? Y los domingos ahora A partir de hoy los domingos A partir A partir del otro fin de semana Los domingos Bueno Yo quiero que se decida O a partir de hoy O a partir del otro fin de semana A partir del día del cumpleaños Bueno Empezamos a abrir los domingos Y Bueno A partir de qué día Aclare bien De qué día De qué día Abren los domingos A partir del 14 de noviembre Empezamos a abrir los domingos Y bueno La verdad va fantástico Va fantástico ¿Los domingos se pone bueno? Sí Muy bueno ¿Por qué quieren vender entradas? No Muy bueno La gente tiene para entrar gratis Hasta las dos y media de la noche ¿Hasta las dos y media de la noche? Sí, gratis Escúcheme ¿Hay alguna cosa así para el periodismo? Por ejemplo Para tomar algo gratis Algo así no Y mire Eso lo tendría que hablar con los barreros Porque La verdad nosotros no le damos gratis Al periodismo Porque es mucha prensa amarilla Y todo eso Y te vio Bueno Pero por ahí Entonces va a ir a la Quintana Para ustedes Como se darán cuenta Recién empieza la noche Pero ya las parejas Están haciendo Su gran actuación En Tornado Esto es un boliche Que no existe No creo que en la provincia de Buenos Aires Haya un boliche como este ¡Vamos! Saúl al Sporman Para mostrarles a todos ustedes Las exclusividades De el Sporman Y no podíamos dejar de visitar Por supuesto La Casa del Jeans Donde encontrarás Lo mejor en jeans Sedas Y mallas Polkli Visita la Casa del Jeans Todo es posible Directo de Fábrica Voz Posible Unisex Lo último en llores Remeras Camisas Mallas Rompevientos Posible Unisex Realidad en precios Avenida San Martín 195 Llegan las fiestas Y con ellas La ternura La unión familiar Y el amor De quienes quieren Extenderle Su mano amiga Como Ramir Un gusto en helados Despensa Avenida Calidad Y variedad En comidas para llevar Vidrería González En vidrios Un estilo José N. Moárez Taller mecánico Y transporte de haciendas En general De todo La tienda que siempre está de moda Cortinería Alicia Telas nacionales e importadas Accesorios de colocación Razos de algodón estampados Vestido de Moisés Y complementos Confecciones en general Cortinería Alicia La excelencia Para vestir Su casa Rivadavia 118 Con teléfono 3241 Y los chicos del nacional Que tal la semana pasada No dejamos a nadie a salvo Claro Ahí nos filmamos todo Pero Esta semana Tomamos a los de Juan 23 Si, si, si Y hicimos varias cositas raras también Cuando recibieron los diplomas Y después Los acompañamos Al gato rengo Hasta nuestro camarógrafo Isa Salió bailando una conga Que ni les cuento Vamos a ver la nota Porque me acuerdo Y me río Ya, vamos Buen montañero Así se hace La salvaste Que fiel Salió bailando una conga TEN Subtítulos Dos 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 y 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 nos encontramos en el gato Rengo nos encontramos en la despedida en nuestra despedida y vamos a ver qué opinan los chicos acá tenemos a Oshin qué opina de esta fiesta lo mejor lo mejor la única palabra con eso alcanza describe todo no me sale maná describe todo vení Nacho vení él es Nacho y nos va a decir qué opina de esta fiesta que está espectacular bien bien muy lindo tomó mucho no nada no hay alcohólico ahora sí acá tenemos al rey este es el rey de la primavera tomámelo mirá lo que es qué opinan de esta fiesta bueno como es compañero quiero decirles que me han brindado lo mejor de todo y son lo mejor que me ha pasado en mi vida son un espectáculo lo mejor de todo y un saludo para el maizo para el colorado Heine el 3 bueno qué opinan de esta fiesta espectacular buenísimo somos 4 son esos bailes que 5 son una multitud y 3 son pocos somos 5 somos 4 son esos bailes que 5 son una multitud y 3 son pocos somos 5 somos 4 son esos bailes que 5 son una multitud y 3 son pocos somos 5 nosotros yo contento bien muy bien la verdad somos 30 parece que fuéramos siempre de esta recorrida por el Gato Rengo muchacha acá estamos con Ciceri que es un compañero más le vamos a preguntar qué opina de esta fiesta es algo muy lindo muy lindo muy lindo para todos la verdad que con palabras no se puede decir es muy lindo muy lindo reportaje para el Lobillo ay no lo puedo hablarlo damos un reportaje para el Lobillo y ya se lloró todo se lloró todo todas las fiestas se lloró todo qué opinás de esta fiesta qué es eso no me hagas pregunta mirá pregunta mirá la cámara mirá la cámara qué es eso no me hagas pregunta mirá la cámara mirá la cámara guarda el cable mirá la cámara mirá la cámara mirá mirá la cámara mirá la cámara sistein me salvo mirá la cámara y chame Indulado mirá la cámara Gracias por ver el video. Bueno y atención chicas, que esta semana uno de los regalos de los jueguitos son de lencería Crisel. Nuestra amiga Celia también es del ovillo y les va a entregar unas prendas femeninas que son una pinturita. Llegamos al momento de ver una buena película y en este espacio quiero agradecer muy especialmente a la gente de ABH y entre ellos, pero muy muy especialmente a Dardo Ferrari, que nos hace llegar unas imágenes de los últimos estrenos que son bárbaras. Aparte, desde hoy, todos los estrenos, todos los anticipos de las películas, todos con la locución de él. Muchísimas gracias a ABH, a Dardo Ferrari y a Video La France, que nos suministra todos los videos que pasamos en el ovillo. Vamos ya a ver qué pasa con un día de furia. Vamos a mirar una película. Tener un mal día, no llegar a ningún lado temprano. La economía acosándolo. Con miedo a ir por la calle. La vida en los noventa lo decepciona. ¿Qué va a hacer acerca de esto? En la batalla de la vida. A Milforster le ha llegado el momento de pelear. La batalla de la vida. Me falta de desayunos. Sí, bueno, hey, me falta de desayunos, también. No, no, es un accidente. Es un accidente. We got a nutcase with a bag full of guns. He's in Hollywood right now and he's heading west. Excuse me, I don't know if you've noticed or not, but there's other people waiting to use the phone here. Think it's out of order? Yeah, I think you could say that. Past the point of no return. If you go up against this guy, be careful. Michael Douglas, Robert Duvall en Un Día de Furia Pantalla gigante, luces láser, efectos especiales, despedida genial, egresados 93 Escuela Nacional Superior, sábado 11 de diciembre, desde las 23 horas, animación, Mámbolo y la Sonora Cuando usted debe reparar su bomba inyectora o turbo, sabe que calidad y garantía se la brinda Laboratorio Diesel, distribuidor exclusivo en la zona de Vigía Venta y reparación de turbos, service autorizado Bosch y CAV Laboratorio Diesel, de Argentino Fontana Alvarado 28, con teléfono particular 2968 Nuestra profesión nos enfrenta a un doble desafío Solucionar su problema visual y lograr destacar su personalidad Quizás con una montura aérea O sustituyendo esta con una lente de contacto adaptada exclusivamente para usted Preparando antes un test de tolerancia, adaptación y mejoría visual Además, podemos ofrecerle una gran colección de armazones de sol Imprescindibles para esta temporada La óptica es el lugar Nos podrá consultar en Avenida Alvear 32 La óptica, teléfono 2427 Es natural que los colores de la primavera estén en Shop Lavanda Porque con estos precios, ni la primavera se resistió Set de cubrecamas con volados, almohadones y un juego de sábanas por 93 pesos Toallas y toallones desde 8 pesos Sábanas, dos plazas, desde 23,90 Visitanos en las eras 270 Y descubrirás los colores de la primavera Shop Lavanda Financiación en cuotas Y todas las tarjetas de crédito Bueno, y como no podía ser de otra forma También fuimos a ver a los chicos del colegio industrial recibir sus diplomas Fue en la municipalidad Y ahí no quisimos hacer ningún chiste, nada No les pusimos pelucas como la de Juan 23 Les gustó, todos canosos, se vieron ¿Cómo les pareció bien? ¿Y ahí se lo vieron bailando? Sí, sí, sí Bueno, ahora vamos a la nota del colegio industrial ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo, porque el ovillo no es de repetir cosas, acá es todo original, original, como viene de fábrica, ¿eh? Así que no puedo repetir ese, pero vamos a otro videoclip de Dire Strike, muy a pedido de ustedes, y dinero por nada, un temazo. ¡Vamos a ese video! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La producción del ovillo cuando sale no se fija Eso está bien clarito Así que fuimos en una recorrida por la zona A ver carreras de trote Algo que hasta ahora que yo recuerdo No se ha visto en Casares Quizás ahora empiece a sonar el teléfono Y me diga si en el año 60 hubo Bueno, yo no me acuerdo Así que fuimos a ver el nacional de trote Apehuajó Pero también a la manera del ovillo Porque hay de todo Hay algunas notitas Que son bastante cómicas Vamos a verlas juntos Sí, ya ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a entrevistar al asador oficial Este es el asador oficial del equipo Y dos palabras por favor Para Canal 3 de Carlos Casares Habla vos, Yashi, habla vos Le dicen camino de vaca Le dicen camino de vaca Camino de vaca le dicen al asador ¿Por qué? Si lo seguiste lleva la bebida Si lo seguiste lleva la bebida Muy bien Camino de vaca, el asador, camino de vaca Dos palabras por favor Este, acá está Enrique, Enrique La voz Bueno, este es el hombre Hasta ahora este es el hombre Que más sabe de caballos acá En la cancha, ¿no? Porque la verdad que ha dado dos datos ¿Cómo hace para saber tanto de caballos? Sí, porque estoy todos los días Todos los días Todos los domingos viendo los caballos Entonces, ¿qué va a comparar con el asador acá Camino de vaca? No importa, no importa Son dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce No importa, no importa Dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veinticuatro, veintiséis Acá, ¿quien le quieren cobrar al periodismo? El periodismo no paga Eso está escrito hace años Así que el periodismo no paga ¿Usted qué opina? Es muy buena Un buen clásico va a haber Nada más ¿Y el vino qué tal? Muy lindo también Muy lindo, muy lindo Está fresco Lo único que está fresco es el tiempo acá Bueno Espero que les haya gustado la nota de Pehuajó Ahora, nuevamente Voy a aclarar El sistema de premios El sistema de la entrega de premios Ustedes, los que ganaron Tienen que venir a retirar los premios El martes a la tarde El próximo martes a la tarde A Paseo de las Lagunas Local 6 Lo de Volar Publicidad Y ahí les entregamos los premios Espero que sigan participando Que sigan con este buen humor Que no se enojen Cuando salgan por televisión Con alguna notita de esa de las nuestras Y a seguir en el ovillo Ahora, otra nota en la calle Con unas chicas Que se comieron la cámara, ¿eh? Vamos a esa nota A estos chicos Tomámelo bien, por favor A estos dos Que son los galales de la noche Mirá este la pinta que tienen Mirá la pinta Tomámelo la pinta Por suerte fui padrino Estamos haciendo historias De la Argentina secreta Y realmente hemos rescatado A dos personajes acá Que no se ven todos los días Guarda, ¿eh? No, sí No, palabra, por favor Solamente de noche Bueno, te agradezco por el reportaje Que nos estás haciendo Y espero que en tu carrera Tengas un buen futuro Que no van a dejar entrar gratis hoy Sí, sí, sí Porque después de... Por el pelón este, mamá Que no dejen entrar gratis Bueno, no, no, no Si se van a empezar a ir Juan, vení para acá Tomámelo, Juan Tomámelo que se me escapa, Juan Ah, mirá, mirá, mirá Mandar un saludo a mi papá Y a mi mamá Que me están mirando seguramente Bueno, me ve a mí Y todo eso Bueno, esperá, esperá ¿Qué le falta a la noche de casar? La pregunta es esa ¿Qué le falta? Emoción, qué sé yo Emoción, qué sé yo La pregunta es esa ¿Qué le falta? Emoción, qué sé yo Emoción, qué sé yo Sí, yo me divierto Sobre todo qué sé yo Lo que le falta Sí, sí, sí Yo me divierto Pero hay otros chicos Que no tienen esa suerte Se aburren Sí, sí Bueno, gracias Esta señorita Tomámelo a esta señorita Por favor ¿Qué le falta a la noche? Discúlpeme que la moleste Buenas noches Interrumpo un segundo Nada más la mesa Para consultarles ¿Qué le falta a la noche de casar? Es que esa es la pregunta del día De todo, ¿no? Música Ánimo Falta música acá afuera Acá afuera Escuchame Esta chica No es la guionista Es aquella Así que Esta chica Es la que le da el guion Esta chica Es la que le da el guion A aquella chica Entonces vamos a tomar A la guionista Es la verdad Casar está de lo peor Y le falta música Le falta onda Le falta todo Le falta todo ¿Usted opina lo mismo? Sí, sí, lo mismo Lo mismo Sí, lo mismo Sí, chicos Chicos, lindos Eh, van a Eh, puedo hacerle Una última pregunta ¿Van a Mix? Sí ¿Qué opinan de Mix? Una joya Una joya No, no tiene que cerrar a las 5 Tiene que Más tarde La 5 recién empieza ¿Y qué opinan de ahora El artículo que se va a reformar En la Constitución Nacional Ahora saben que se va a hacer la reforma Por supuesto Donde va a figurar Nada más que dos copas De bebidas alcohólicas Por persona En los boliches bailables No, que se borren Eso ni loca No, no, no Está mal ese artículo Bueno Y nos estamos yendo Ya nos vamos Ya pasaron los 60 minutos nuestros Los 60 minutos De El Ovillo Espero que les haya gustado El programa 2 Y con esta ambientación Con este arbolito al lado Porque se vienen las fiestas ¿Eh? Esos momentos de ternura De paz De amor De familia Esos momentos lindos Y nos vamos Hasta el sábado que viene El sábado No se pierdan El Ovillo Porque siempre vamos a estar Con cosas nuevas Quiero agradecer En exclusiva Y en primer término A los anunciantes A nuestros auspicios Que siguen colaborando con nosotros Para que esto Salga cada día mejor Y después A ustedes A ustedes Que los queremos muchísimo Y que esperamos Sigan teniendo Ese buen humor Todos los sábados Nos despedimos ahora Con Queen Vamos Chau I work Daily care My bloody life I work Till I age my bones And fear And I I take all my heart Say All on my own I go down On my knees And I start to pray Till the tears Run down To my eyes Y 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 Gracias.